honorio buenas noches buenas noches estás escuchando a joseph anglada bueno acabo de sintonizar con vosotros porque como te he dicho tenía un acto hoy en madrid y llegaba a aplicarle esto tan castellano de gen y figura honorio ya conoce las cuitas de anglada dentro de plataforma y demás y he tenido la ocasión de oírle en algún programa anterior a mira me pasa anglada estos son robert hernando regidor de igualada imputado por intentos de homicidio a contra ellos esto que lo ha impreso no bueno eso sale en un medio de comunicación este quien el que está con él es un militante del partido de ser un militante de partida estamos hablando sabes que fue objeto de un se tramó por lo menos el juez así lo determinó la posibilidad de inducir a un camionero a que tirase a anglada circulando con su coche de la carretera o sea un intento de homicidio y demás según ha admitido el propio el propio juez y los autores de este presunto intento de homicidio trama que insisto está grabada en cuatro horas de conversación han sido imputados pero siguen al frente de sus respectivos cargos dentro del partido pero bueno no son los únicos españa está llena de ejemplos de gente que ha metido la mano en la caja y siguen todavía en sus poltronas y en sus sitios debe ser que la justicia valenta de o es que hay demasiado imputado o es que necesitamos reforzar la justicia porque hay una evidente hay un evidente desfase entre entre los cargos las los juicios los resultados finales y la realidad social oye ahora dicho así parece fácil pero con una cierta perspectiva honorio cuando tantas dificultades tienen los partidos identitarios de fuera de cataluña para consolidarse que un partido sin recursos ninguno estuviese los votos que obtuvo plataforma por cataluña probablemente ahora que tenemos una cierta perspectiva de tiempo empezamos a ser consciente de lo difícil y arduo que fue conseguir aquello si evidentemente yo no sé cómo lo hicieron me imagino me imagino que cuando no tienes muchos medios la labor es la penetración llegar hasta los últimos rincones acudir a los a los es decir no no darle la espalda a nada ni a nadie en ningún momento y trabajar muchísimo yo creo que la la el fundamento de todo es el trabajo y muchas veces los grandes partidos olvidan porque viven en esa nube olvidan a las masas sociales y hacen una política de espaldas a ellos yo creo que cuando se alcanza un cuando se alcanza un apoyo popular como ellos alcanzaron en su momento yo creo que es porque hay una sintonía entre entre mucha gente a mí no me gusta utilizar el término pueblo ya te lo explico alguna vez no porque me parece que es un término que no viene al caso hablamos de la sociedad llegar a la gente llegar a las personas que forman el entorno en el que vivimos cuando un partido no tiene los apoyos económicos ni mediáticos y consigue unos números de éxito es evidente que su gente ha trabajado su gente se ha estado ayudando a las personas y el resultado pues es o por lo menos han tenido un líder que ha motivado a esa gente a que trabaje y se mueva los éxitos no suelen ser duros solo preguntaba honorio cómo se consigue eso no bueno yo estoy de acuerdo con lo que hicieron esto es eso es como un equipo de fútbol no no solamente ronaldo en el martín o por ejemplo messi no barcelona tiene que tener un buen equipo y tiene que tener un buen entrenador no yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices tú que los éxitos no son de una solo persona pero sí que la que tira el chico que tira del carro es muy importante pero luego qué es lo importante a ver qué es lo importante de un entrenador importante un entrenador es saber poner a los jugadores en el sitio adecuado no política pues yo creo que es importante es importante pues el carisma del líder esto es importante no nos engañemos que por ejemplo ahora vamos para poner un ejemplo pues no no podemos decir que rajoy es un líder sí que podemos decir que felipe gonzález era un líder me entiendes no podemos decir que robert hernato sea un líder no podemos decir que joan carriga sea un líder me entiendo y luego sí que es cierto que es cierto que luego te tienes que mirar de rodear evidentemente con equivocaciones ya lo he dicho antes me entiendes pero intentar coger una serie de gente y luego saber transmitir a esta gente esta motivación que esto para hacer esto para hacer esto no se hace se nace eso es como aquel que dice no no a ver cruyff o pelés no se hacen mira yo te voy a poner ejemplo que no tiene nada que ver en la política pero por ejemplo pues johan cruyff quería que su hijo jordi fuese bueno como el padre pues nada ya podía ir perdiendo el tiempo que que jordi pues pues era un jugador del montón porque era bueno pero no era yo exactamente exactamente porque para ser para ser un pelea para ser un no digo maradona porque no me gusta porque tiene una vida un desastre pero por ejemplo para ser un beck en baguar tal y cual pues se nace eso no se nace y en política y en política los líderes no se hacen se nacen me entiendo no pero estoy de acuerdo con lo que dices tú que evidentemente es el equipo en general y la gente que te ayuda porque bueno a ver si messi es un gran jugador pero resulta que los otros 10 son unos son unos mancos y no hacen nada y quieren ir a por él pues va a fracasar lo que parece claro honorio que en ese proyecto del que tanto insistimos de mancomunar a todas las formaciones afines de cara a vertebrar algo que por una vez pueda ser competitivo a nivel electoral que esa man comunidad pasaría de forma inevitable por la presencia de josep anglada y de lo que él representa eso está claro evidentemente él tiene él tiene él ya conoce la fórmula él ya conoce la fórmula ha conseguido lo que hasta ahora no hemos sido capaces de conseguir el resto bueno es que sí efectivamente lo hemos hablado muchas veces es el problema nuestro es la división la división de que yo creo que hay demasiados demasiado bueno hay quizá un ansia de liderazgo en mucha gente que el problema mira yo como estábamos hablando los ejemplos de fútbol se me ha venido a la cabeza un ejemplo que puso el presidente el que fue presidente del atlético de madrid antes que jesús gil mucho antes que fue el doctor cabeza así en el año 80 muy bueno muy bueno doctor cabeza un género dijo una cosa dijo una cosa que era una verdad como un templo dijo todos valen para jugar el problema todos valemos en la vida para para trabajar para estar para hacer el problema es que tenemos que saber qué lugar ocupamos si nos corresponde la primera fila porque somos los genios o nos corresponde la quinta fila que también es importante pues ese ese en esa en esa tarea del liderazgo y del partido de la cohesión y del grupo es muy importante integrar o sea todos valen para algo y hay que integrarlos hay que inyectar a todo el mundo la ilusión de que su participación es importante empezando por ahí lo que si empezamos con los descartes pues entonces nos estamos cargando en la sensación de equipo no todos están todos son válidos y todos ahora hay que saber elegir donde ponemos a cada uno y y uno mismo con una especie no de autocensura pero si de un examen de conciencia tiene que saber decir yo no valgo para ser líder porque no tengo ese carisma pero pues soy un buen segundo un buen secretario o un buen ayudante y esa es la cosa y eso es difícil de conseguir porque todo el mundo tiene eso pero en este país todos quieren ser cabeza de ratón antes que la de él y es porque porque pero armando porque hemos pasado por la política del pelotazo claro entonces hemos pasado por la política del pelotazo o sea cuando en mi generación empezábamos a trabajar muchos empezábamos a trabajar de aprendices y el que tenía la suerte de tener un horario flexible o menos flexible que podía estudiar estudiaba por la noche yo empecé de motores en un banco con 15 años y me cursé mi carrera de periodismo y ejercí mi carrera de periodismo y eso era empezar desde la base y ahora ahora pues no ahora la gente tiene que ir con el título bajo el brazo los títulos están mal vistos y no tienen mucha solvencia porque el título ya no vale hay que hacer el máster después la universidad se ha convertido en un negocio en un negocio de títulos que no valen para nada porque porque vamos a ver números clausos y yo entiendo que eso tiene que ser regulado pero si no hay trabajo que narices estás cortando la iniciativa a una persona pero bueno a lo que íbamos en la política del pelotazo ha acostumbrado a los españoles a muchos españoles a muchos a llegar a los sitios rápido y pronto y muchas veces el alcanza un objetivo el alcanzar un objetivo pasa necesariamente por trabajárselo oye honorio manifestación del sábado en madrid de podemos que la lectura haces bueno yo la lectura la expresado en mi artículo yo creo que la manifestación fue un acto más que en la categoría política en la categoría social o sociopolítica es decir lo que yo creo que podemos intentó fue demostrar la capacidad de fuerza que tiene y lo consiguió pues de alguna manera sí porque yo dudo mucho como digo también mi artículo que los partidos de la casta entre comillas tuvieran esa capacidad de convocatoria hoy día ya alguna pregunta que quisiera formular a josep anglada honorio bueno la pregunta yo tengo noticias contradictorias sobre cataluña tengo amigos catalanes he tenido desde siempre una admiración por esa tierra porque me han inculcado mis padres porque mi padre tuvo profesionalmente la ocasión de tratar con catalanes y las noticias que me llegan son contradictorias existe realmente esa persecución al al español como idioma desde las instituciones otra pregunta que vendría a continuación que es otra de las grandes cosas que me preocupan existe capacidad de reacción de los catalanes para no continuar la política del señor más y la tercera es quizá la más complicada yo creo que la voluntad mayoritaria en cataluña es seguir en españa por quizá aunque sólo sea por esa razón por la cual vale más ser cabeza de ratón que cola de león pero por otras muchas más cosas que nos unen existe un porcentaje mayoritario del cliente catalán y español intentaré contestarte mira en primer lugar te tengo que decir que en cataluña sinceramente te lo digo yo que no está percibido el idioma español en catuña no está perseguido yo creo que además más debe decir una cosa yo por ejemplo pero bueno tenemos pones un rótulo en español te sanciona no bueno ahora ahora no yo creo que eso ya no lo hace nada pero bueno no estamos hablando de los rótulos que esto ya se ha quejado mucha gente que yo creo que tiene que ver la libertad absoluta de que en cataluña si uno quiere poner el rótulo en castellano pues que el pueblo en castaña porque hay las dos lenguas el catalán y el castellano no pero yo creo que él decía por ejemplo el idioma en sí en castellano en las escuelas por ejemplo yo yo sí bueno a ver yo estoy yo soy parte de que por ejemplo pues las escuelas pues que se enseñe más el castellano me parece muy bien pero yo creo que la pregunta no ha sido esta la que me ha hecho si me hubiera preguntado por las escuelas habríamos hablado de las cosas pero decía a ver si está perseguido el español está perseguido creo creo yo yo por ejemplo soy de vic que es la catuña podríamos decir profunda no evidentemente que allí se habla más el catalán pero si llevas tú por ejemplo en la área metropolitana de barcelona o en el barcelonés yo digo una cosa hay un montón de gente que habla en castellano y creo 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 y creo que debe de ser así de que no la gente no está perseguida porque hablan en castellano y es como debe como tiene que ser yo creo que en cataluña hay dos lenguas el catalán y el castellano y todo el mundo se puede expresar como él quiera faltaría más faltaría más yo por ejemplo pues hablo hablo en catalán porque he nacido en vic soy catalán toda la vida pero evidentemente a mí si alguien me pregunta en castellano contestó en castellano y yo cuando voy en un sitio de barcelona y me hablan en castellano pues yo hablo en castellano y creo que esto lo han hecho más grande los políticos que no realmente el problema que hay en cataluña no lo veo este problema lo que me decías tú yo creo que sí estoy convencido estoy convencido que la mayoría la mayoría de gente en cataluña preferiría y prefiere estar dentro de españa estoy convencido estoy convencido lo que pasa que ahora en estos momentos en este en esta en esta euforia de artur más que ha perdido el sentido común que ha perdido que se ha vuelto loco yo es que yo diría casi que se ha vuelto loco me entiendes no en el tema de la crisis pues esto ha influido pero yo estoy convencido estoy convencido te digo una cosa que si mañana hubiese un referéndum en cataluña y se lo tomasen en serio todas las partes estoy convencido que ganarían no en cataluña que no querrían marchar estoy convencido que no querrían marchar de españa esto esto es que esto pero es que a ver los poderes fácticos de cataluña el mismo durán y leida lo ha dicho por activa y por pasiva si a ver pero porque quiere hacer tantas elecciones coño que no tenéis mayoría absoluta ahora en el parlamento de cataluña si tienen mayoría absoluta convergencia y unión y es que republicana coño que proclamen la independencia mañana que salga artur más porque no está tomando el pelo a todos los catalanes porque quiere hacer unas elecciones el 27 de septiembre y al cabo de 18 meses hacer otras elecciones joder que nos está metiendo en elecciones cada año este sinvergüenza ya y no gobierna el país y tú me decías otra pregunta capacidad capacidad de de reacción capacidad de reacción en el sentido de algo demás no me acuerdo si hay capacidad de reacción en el en los catalanes para para de una vez ya por todas cortar ese asunto y además que se ponga a gobernar que gobierne para los catalanes y no que se deje de estas historias claro es una cosa que te que te he dicho yo yo creo mira la la prueba la tienes la tienes en el aspecto de que las últimas elecciones ahora dos años y dos meses artur más quiero y todo luego algo sobre este tema fíjate bien que artur más se presentó en las elecciones autonómicas las últimas queriendo sacar mayoría absoluta y de 62 diputados que tenía que quería coger 68 69 que creo recordar que la mayoría absoluta en el parlamento de cataluña se quedó en 50 y ahora todas las encuestas le dan que artur más bajará otra vez pues bajará 12 o 13 o 13 diputados se quedan en 32 33 diputados no yo creo que la gente la gente en cataluña ya le ha visto el primero a más pero es que más a más le ha visto el primero a más y le ha visto el primero a convergencia y no porque convergencia unión hoy en cataluña es casta hoy es casta y es corrupción y convergencia unión tiene el problema del 3% y convergencia unión tiene el problema que se han enriquido todos los políticos que han estado prácticamente en convergencia y unión toda la familia pujol vamos a ver qué pasa el secretario general de convergencia y unión el hombre que tenía que sustituir artur más claro la gente ha perdido la confianza en esta gente si esta gente si esta gente son yo lo dije una vez si cataluña tiene que ser independiente evidentemente que tiene que apartar a toda esta casta política porque no lo será nunca porque estos son unos corruptos y con estos no iremos a ningún sitio pero en fin honorio te digo una cosa no habrá independencia en cataluña no habrá independencia porque al fin y al cabo tampoco somos los catalanos los que podemos decir si queremos la independencia porque cataluña está dentro de españa y hay una cosa que está muy claro y con eso acabo y con eso acabo los partidos independentistas evidentemente hay que respetarlos estamos en una democracia pero señores aquí hay una constitución y la constitución hay que cumplirla y si no les gusta la constitución o no les gusta la posición coño la cambiamos la cambiamos de lo que no se puede hacer es pasar la constitución por por el foro de allí se sabemos todos pues honorio andamos ya fuera de tiempo como siempre gracias por tu aportación dejo que brevemente se despide honorio nada un placer poder intercambiar unas palabras con contigo y bueno no no pero no y no yo no había creo que no había hablado nunca contigo puede ser no 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 hemos hablado nunca porque he visto en los medios algún escrito tuyo tal y cual pero bueno a ver si algún día coincidimos pero nada te te felicito del trabajo que estás haciendo y que personas como tú pues yo creo que tienen que haber muchos en toda españa por supuesto muchas gracias honorio un abrazo igualmente para vosotros